Amigos de la web de Racing, acaba de terminar el partido entre Futsal Femenino Primera Edición y los colegas periodistas de todos los medios que cubren el club. Agos, ¿cómo viviste este partido? Muy físico, por un lado, y por otro lado, bien. La verdad que los chicos nos dieron una mano grande y están las chicas todas contentas por haber jugado por la igualdad para que esto sea de todos, el fútbol es de todos. Martín López, hombre de Radio Veguera, ¿no? Del equipo de Niembro, ¿estoy bien? Sí, sí, sí. Una jugada muy particular, ¿no? Que más allá del folclore futbolero, te han tirado un caño. Sí. Puteaste un poquito, me parece. Un poquito, y sobre todo porque después del caño me caí, peor, en la contra. Pero bueno, lo más importante era tratar de acá de difundir el fútbol femenino y ayudar un poco a las chicas más allá del resultado que fue negativo para nosotros. ¿Cómo las viste a las chicas jugando? Muy bien, muy bien. Se nota que trabajan bien, que tienen un buen equipo, se conocen de memoria y bueno, lo hicieron nota. Agos, para cerrar, ¿hay revancha para estos jóvenes periodistas que intentaron sacarles un triunfo y no lo develaron? Partieron 4-3. Sí, por supuesto, cuando quieran, nosotras estamos dispuestas, nos avisan y tenemos la revancha, seguro. Fútbol femenino, señores, en la web de Racing.